Tras el anuncio del presidente Funes que realizaran los trabajos de conexión de agua potable en el municipio de Nuevo Cuscatlán, el alcalde Nayib Bukele ha mostrado su satisfacción y ha informado a las comunidades que resultarán beneficiadas. Los habitantes del caserío San Antonio en Nuevo Cuscatlán recibieron con alegría el anuncio de conexión de agua potable. Y eso es lo que nosotros esperábamos, el agua. A más de 100 años aquí, desde que los fundadores de esta comunidad, y no hemos tenido hasta hoy, a través del gobierno municipal Nayib Bukele y el gobierno central Mauricio Funes, que ya dijo que nos va a mandar el agua. De acuerdo al alcalde Nayib Bukele, la obra iniciará en noviembre próximo y se beneficiarán unas 10 comunidades. Contento, la verdad es que Nuevo Cuscatlán tenía en un 70% comunidades que tenían deficiencia en el servicio de agua potable, algunos no tenían ningún servicio de agua potable, otros tenían un servicio de pozos artesanales. El alcalde Bukele también celebra que durante la mitad de su gestión, casi año y medio, en el municipio continúen con la cifra de cero homicidios. Si nosotros logramos que el liderazgo positivo tenga más impacto en los jóvenes que el liderazgo negativo, los mareros van a venir a reclutar y no van a encontrar caldo de cultivo, porque el joven no va a quererse del lado de las maras porque va a perder las oportunidades que puede tener siguiendo el liderazgo positivo. Para el municipio, la apuesta es mejorar el nivel social de la población y eso pasa por alcanzar un nivel educativo universitario. Debido a los programas sociales que se están desarrollando en el municipio, la migración hacia afuera se ha detenido. En contraste, personas de otros lugares están buscando mudarse a Nuevo Cuscatlán. Eso genera otras cosas, por ejemplo, los precios de las viviendas han subido, me refiero a viviendas pequeñas, han subido el precio porque la gente no se quiere ir. Las leyes del mercado, oferta y demanda, hay mucha demanda de vivienda en Nuevo Cuscatlán, pero casi no hay oferta. La próxima apuesta del alcalde Nayib Bukele es la construcción de viviendas de interés social, así también volverlo un enclave turístico, a fin de promover un desarrollo que permita un aumento del poder adquisitivo para los habitantes del municipio. Mario Zelaya para Télidos.